Quiero así, sin más ni más, una vez dominante, otra vez soñadora. Quiero amarte, te quiero así, sin más ni más, tan violento como el viento, pero dulce como un beso a la hora de amar. Quiero así, tú conmigo y yo para ti, intenta anunciar el color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor desea navegar. Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño. Te quiero así, tan natural, como el agua en que me miro, que va a estar rico vendido. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, intenta anunciar el color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor desea navegar. Amar por amar, más que amor desea navegar. Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tan natural, como el aire, que va a estar rico vendido. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, intenta anunciar el color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor desea navegar. Amar por amar, más que amor desea navegar. Donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Amar por amar, más que amor desea navegar. Quiero así, sin más ni más. Quiero así, sin más ni más... Quiero así, sin más ni más. Tres aplicaciones cong SWITSAL PERNOCK